¡Little Angel Español! ¡Todos a bordo! ¡Tren, tren! Todos suban, vamos ya Todos suban, chu, chu No escuchas silbar, nos vamos ya Aquí vamos, en el tren Aquí vamos, chu, chu Mira el exterior ¡Guau! ¡Vaca, árbol, flor! En la cabina de control ¿Quién está? ¡Cuando, doctor! Las luces están en cada botón que hay Aquí vamos, en un tren Aquí vamos, chu, chu ¿Ves ese botón? ¡Aaah! ¡Sí, no sé! ¡Vamos, tren! Este tren es genial Oye, cel, chu, chu Miren la ventana, qué bonito es Todos en sus sitios Aquí viene el conductor ¡Hola, bebé Juan! ¿Tickets por acá? Aquí tienes Esto es para ti, bebé ¡Chilberto! ¡Chilberto! Ya es hora Ya es hora De comer Hay que ver ¿Qué es lo que hay? ¿Me eligieron qué? ¿Van a comer? En familia Viajamos En un tren Chu, chu Escucha el silbato ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miren esto, chicos! Ya es hora De dormir A las cabinas Al pie Las almohadas Se ven como nubes En familia Viajamos En un tren Chu, chu Miren los regalos ¡Guau! ¡Juguetes, juguetes! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Interna de fe! Todos a Primera clase Hay tanto Que ver por aquí Escucha el silbato ¡Guau! Mira aquí Y por allá Mientras suena El chu, chu Escucha el silbato ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, niños Estamos en un túnel ¡Una fiesta! ¡Ja, ja, 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 Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está ¿Lo hicimos amiguito? ¡Sí! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Papi? Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo arreglado está ¡Sí! ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios Oh, está vacío A llenarlo Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va Espera ¡Espera! Papi, mira Oh, vamos a ver qué sucede Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo Chao, chao, bingo A correr, a saltar Y con bingo me gusta jugar Zoom, zoom, boom, que les cuidan de pasar Boom, boom, crash, un raspón me hice ya Cariño, ten cuidado con las puertas No te vayas a lastimar No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Mantente alejado de las puertas porque no te podemos ver No, no A leer, a leer Dinosaurios por doquier Upsi, ups, el balón no vi caer Mami, un raspón me volví a hacer Esa fue una fea caída Pero está bien, te ayudaremos No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Juan, siempre mira por donde vas o te vas a lastimar de nuevo No, no A la tina con mi barco Sobre el agua va a ir flotando Pero está caliente y mi mano me quemé Ayúdenme a sentirme bien Oh Juan, mantente alejado del agua caliente No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Esta es de agua fría Y esta es de agua caliente Y puede quemar No, no Televisión Me gusta mirar Salto muy alto Más, más, más Pero me desvado El sillón Auchis Auchis Me fui abajo Juan, sé más cuidadoso por donde juegas No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Bebé, no saltes en los sillones o camas Y no te sientes ahí Te puedes caer No, no Me debo apurar Va, va, va Más veloz debo caminar Pero me resbalé Y en el suelo terminé Auch Muy fuerte Me golpeé No te preocupes papá Estamos aquí para ayudarte Papá, estará bien No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará No corras en pisos mojados Te resbalarás y caerás No, no Si nos cuidamos Si nos cuidamos No vamos a accidentarnos Te cuidarás Muy seguro estarás Tu familia te ayudará Vamos a jugar en la nieve Si, nieve, nieve, nieve Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas costas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay queptarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Ten cuidado al correr Y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres resbalar grita uh-uh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-uh Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres deslizar grita uh-uh Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás ¡Wow! ¡Mírenme el océano! ¡Increíble! Océano es tan genial, tanto que es el nivel Océano es tan genial, el gran mar azul Hay tantos animales que están bajo el mar Toma mucho, mucho aire y a nadar Vamos, hay que nadar y explorar el mar Vamos, todos juntos, todos a nadar Océano es tan genial, tanto que es el nivel Océano es tan genial, el gran mar azul A nadar en el mar como un pez más Tibulones y ballenas los podremos ver Vamos, hay que nadar y explorar el mar Vamos, todos juntos, todos a nadar Océano es tan genial, tanto que es el nivel Océano es tan genial, el gran mar azul Pececitos y corales los podremos ver Pececitos y corales, todos bajo el mar Océano es tan genial, el gran mar azul Océano es tan genial, el gran mar azul Cangrejitos y corales los podremos ver Cangrejitos y medusas viven en el mar Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Oh, está bien, aún nos podemos divertir Podemos jugar adentro Vamos todos a gatear, a correr y saltar Vamos todos a gatear, se divertirán ¡Vamos! Todos por el tobogán, tobogán, tobogán Vamos todos a gatear, se divertirán ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo niños! ¡Buen trabajo niños! Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas, y rodillas Nuestras manos y rodillas Como un gusanito Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas, y rodillas Nuestras manos y rodillas Hacia el otro lado ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡Hora de saltar! Cuenta y luego a saltar A saltar, a saltar Cuenta y luego a saltar Te divertirás ¡Salto, salto, salto! Hay que saltar en un pie En un pie, en un pie Hay que saltar en un pie ¡Qué divertido es! ¡Súper! Con globos hay que jugar A jugar, a jugar Con globos hay que jugar No se caerán Con globos hay que jugar A jugar, a jugar Con globos hay que jugar No se caerán ¡Sí! 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 ¡Eres increíble! ¡Ahora hay que andar como animales! Es hora de caminar Como un animal Caminemos como él En zoológico ¡Caminote de pingüino! ¡Caminote de pingüino! Es hora de caminar Como un animal Como los que viven en el zoológico ¡Tú puedes, Pepe, Pepe! ¡Eso fue divertido! ¡Miren! ¡La lluvia se ha ido! ¡Sí! ¡Hola! Hoy lo vamos a pasar genial ¡Divirtámoslos y celebremos! ¡Tengo sombreros de unicornio para ustedes! ¡Ayúdenme a contarlos! ¿Listos? Uno, dos, tres sombreritos Cuatro, cinco, seis sombreritos Siete, ocho, nueve sombreritos Diez sombreritos para ti Acérquense chicos Hoy vamos a divertirnos Traje cosas geniales para todos Tengo diez globos para ustedes ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! Es hora de contar ¿Listo? Uno, dos, tres globitos Cuatro, cinco, seis sombreritos Diez globitos Siete, ocho, nueve globitos Diez globitos para ti ¡Oigan! ¿Quién quiere unos pastelitos? ¡Comamos algo! Tengo diez deliciosos cupcakes ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! ¡Es hora de contar! Uno, dos, tres pastelitos Cuatro, cinco, seis pastelitos Siete, ocho, nueve pastelitos Siete, ocho, nueve pastelitos ¡Diez pastelitos para ti! Tengo algo especial para ti Hoy vamos a jugar Y divertirnos con nuestros amigos Tengo diez huevos sorpresa ¡Vamos niños! ¡Ayúdenme! Es hora de contar ¿Listo? Uno, dos, tres huevitos Cuatro, cinco, seis huevitos Siete huevitos Siete, ocho, nueve huevitos Diez huevitos para ti ¡Hola chicos! Hoy nos divertimos mucho Porque tuvimos una gran fiesta Y aprendimos a contar Ahora tenemos diez fotos divertidas ¡Vamos niños! ¡Contemos todos! Una, dos, tres fotitos Cuatro, cinco, seis fotitos Siete, ocho, nueve fotitos Diez fotitos para ti ¡Lo hiciste genial! ¡Feliz cumpleaños mía! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez regalos increíbles ¡Feliz cumpleaños mía! ¡Feliz cumpleaños mía! Ok niños Pongámonos en un círculo Hoy vamos a aprender sobre las partes del cuerpo ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Esas son las manos! ¡Ja, ja, 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 La música, eso lo hacen con sus orejas ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Excelente, chicos! Ahora, mírense en el espejo Tenemos dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas Pero todos somos diferentes Tenemos dos ojos y una nariz Oídos y una boca para hablar Abre la boca y saca la lengua Las lenguas saborean Yum, yum, yum Ahora veamos nuestros cuerpos de una forma diferente ¡Nariz! ¡Sí! ¿Ven qué fácil es aprender las partes del cuerpo? Edu, ¿puedes decirme dónde están tus ojos? Mía, ¿dónde está tu boca? Bebé Juan, ¿dónde está tu ombligo? Ana, ¿puedes mostrarnos tus manos? Flavio, ¿puedes mostrarme dónde están tus pies? Eli, ¿puedes decirme dónde están tus orejas? ¡Ajá! ¡Sí! Beto, ¿pasa algo malo? Podemos alzar nuestras dos manos Hallar las orejas y los ojos Toquen su cabeza, boca y nariz Toquen sus pies y muévanlos Ok, chicos Ahora que hemos aprendido de las partes del cuerpo Es tiempo de darle al cuerpo un descanso ¡Hora de la siesta! Hora de la siesta es verdad Cierren sus ojos, uno y dos ¡Suscríbete al canal!